Ayúdame, borrico Ritmo tropical La gente lo siente, lo siente al bailar Se baila muy fácil y muy peculiar Moviendo caderas, todos a gozar Ritmo sencillito, ritmo fácil Fácil en tocarlo y bailarlo Es lo nuevo, nuevo de la cumbia La cumbia de mi tierra para ustedes Al bailar mi ritmo Necesitarás mover las caderas Sin perder compás Es fácil bailarlo Se divertirán Los chicos y grandes Todos por igual Ritmo sencillito, ritmo fácil Fácil en tocarlo y bailarlo Es lo nuevo, nuevo de la cumbia Cumbia de mi tierra para ustedes Cumbia de mi tierra Cumbia de mi tierra Comigo pueden hacer Cumbia en mi locations Número de la cumbia Cumbia de mi tierra Cumbia de mi tierra